La triquinosis es una enfermedad que se transmite por el consumo de carne cruda o mal cocida, principalmente de cerdos y sus derivados, o en menor medida, de jabalíes, pumas o zorros que estén infectados con larvas del parásito trichinela. La triquinosis está asociada a la falta de cuidados sanitarios en la cría de cerdos con sus malos hábitos alimenticios. La presencia de roedores en los establecimientos representa un alto riesgo porque las ratas son un vehículo efectivo de triquinosis. La triquinosis puede causar la muerte de la persona, por eso es importante prevenir. Críe cerdos en instalaciones adecuadas sin presencia de roedores y basura. La faena clandestina está prohibida. Evite la alimentación de los cerdos con basura, desperdicios de mataderos y o residuos de comida. Elimine los cadáveres de cerdos y otros animales. En caso de faena casera para consumo propio, verifique mediante un análisis de laboratorio que la carne del cerdo no esté infectada con el parásito. La salazón, el secado y el ahumado no matan al parásito. Ante la menor duda, consulte a la autoridad sanitaria competente. Entre todos, podemos prevenir la triquinosis. Secretaría de Alimentos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, Gobierno de la Provincia de Córdoba.